Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa? Que no quieres, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!